¡Malaxia! Pero es que no está en mis manos, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado Me perdona si te causo dolor Me perdona si te digo mi adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo, se me ha preguntado? Me he dicho que no Me he dicho que no Soy honesta con él y contigo Nunca quiero que a ti te he olvidado Si tú quieres ser nuestro amigo Yo ya tu familia del pasado No te apeles No te apeles No te apeles Aun imposible Ya no te das Y me hagas más años Seguimos con Bachata vieja Y MUIT ¡Gracias! 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 ¡Sombre, Susivo! ドalpo y el carico ¡Gritos! Gracias.